En los patios de las casas de la Colonia Jido, que pertenecen al Distrito Electoral 05, el candidato a la diputación del Partido Revolucionario Institucional PRI por esta demarcación territorial, Filiberto Martínez Méndez, fue recibido con besos, abrazos, música y con mucho, pero mucho entusiasmo. La mayoría de los asistentes fueron mujeres, que se dejaron acariciar por la bella voz del cantante y la presencia del candidato. La emoción vibró en el ambiente y la entrega de esas aguerridas damas de elegido a su candidato, selló el compromiso para este 7 de julio, en que habrán de llevar al abanderado del PRI a la quinta diputación al triunfo. Filiberto Martínez expresó, vamos por más, más ayuda al ayuntamiento solidarense, para que pueda hacerse más banquetas, más guarniciones, más pavimentación, más obra pública, más seguridad y más luminarias. Se comprometió. Las aguerridas damas de Filiberto vivieron verdaderos momentos agradables con la gallarda voz del cantante y el acompañamiento musical del candidato. San Juan Frakho Yo siento que te espero papás De s bucks Y que si puedo tocarte Como una fruta madura Y por el suelo nuestra ropa Suave jota a jota Voy a emborracharte demasiado Durante la tarde de ayer, la agenda de Filiberto Martínez Méndez, candidato a la Diputación Local por el 05 Distrito Electoral, comprendió una reunión con jóvenes, con niños, con mamás, con papás y con luchadores de una escuela municipal de lucha libre en otro de los parques del ejido. Sin mayores presentaciones porque conocen de su trayectoria política, Filiberto Martínez, candidato a la Diputación del PRI por el 5º Distrito, fue rodeado por los luchadores y recibido cariñosamente por los jóvenes solidarenses. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. ¡Gracias!